...se va separando al respeto, ¿por qué? ¿Porque le ven carne inmenso, desonso? ¿Porque están medio atormilados? Ah, no, no, aquí hay que respetar y le deben ustedes una explicación ¿Se la va a dar? Yo se la voy Yo no me desco nada, ni siquiera que usted me defienda Lléveselas aquí, se la reparo Yo no las quiero para nada, viejas chiliscoleras ¿Chiliscoleras? ¿Chiliscoleras? Momento, momento Esas cosas...